Hola, mi nombre es Aya Cristina y te doy la bienvenida a la casita del Cori desde Carolina, Puerto Rico. Una casita de adopción para estos tiernos amiguitos. Hoy compartiremos contigo un tema muy interesante sobre los Coris. Ven, acompáñame y averigüemos si los Coris son la mascota adecuada para ti. Desde el descubrimiento y domesticación hace miles de años en América del Sur, los Coris han hecho su camino hacia nuestros corazones y nuestros hogares. Los Coris son amados por ser gentiles y afectuosos. Su gran variación en colores y diferentes texturas en su pelo los hacen ser muy atractivos. No es un secreto, los Coris son una mascota maravillosa, tanto para niños como para adultos. No es de extrañar que hayamos sido cautivados por el encanto de estos tímidos y cariñosos amiguitos. Por eso, vamos a echarle un vistazo para saber si los Coris son la mascota adecuada para ti. Una mascota de tamaño grande para tu bolsillo. Los Coris se les conoce como una mascota de bolsillo, un término que se utiliza para mascotas pequeñas. Los Coris bebés sí pueden caber en un bolsillo, pero un adulto definitivamente no. Necesitarás un bolsillo mucho más grande. Un Cori adulto puede llegar a pesar dos libras o más, pero ellos prefieren descansar en tu regazo cómodamente y recibir mimos y cariñitos, en vez de estar escondidos en un bolsillo. Los Coris no son demandantes, pero sí requieren unos cuidados especiales, incluyendo un hogar seguro y amoroso donde tenga espacio y tiempo para jugar. Haz tu tarea primero. No porque los Coris sean pequeños, quieren decir que no tengan que considerar sus necesidades. Un dueño responsable siempre envuelve planeamiento, tiempo, compromiso y presupuesto. Es importante que busques información y aprendas lo más posible sobre sus necesidades y comportamientos. Conocer a los Coris es amarlos. Aprender de ellos no solo te ayudará, sino que sabrás si son adecuados para ti. Además, sabrás qué raza es la que sería compatible para tu estilo de vida. Recuerda que los Coris viven varios años y esto debe ser considerado en tus planes a corto y a largo plazo. ¿Eres un buen candidato para tener un Cori? Los Coris son animales divertidos y disfrutan que los carian y los acarician. Son afectuosos y fáciles de mantener en captividad. Pero un Cori solitario no es saludable. Lo mejor es siempre tener dos, pues son animales muy sociables. Es importante más si no tienes el tiempo suficiente para dedicarle. Algunas de las cosas que debes considerar y que te ayudarán a decidir si los Coris son las mascotas adecuadas para ti son las siguientes. Considera tu familia primero. ¿Cómo vives y cuáles son los factores de importancia en tu estilo de vida? El añadir una nueva mascota es algo positivo y puede añadir alegría. Las personas que poseen mascotas reciben un estímulo positivo fisiológico y psicológico. Los dueños de mascotas se sienten necesitados y amados, ya que entienden que sus animales dependen de ellos. El cargar y apapachar tu mascota te ayudará a reducir tu presión sanguínea y te ayudará a vivir más. Ser dueño de una mascota no siempre es fácil. Es un compromiso a largo plazo y una carga financiera. Y más allá de las alegrías que te pueda traer, también puede traer situaciones inevitables como las enfermedades y la muerte. Naturalmente, mientras más tiempo tengas con tu Cori, más unidos serán. Viendo todo y considerando lo anterior, ¿eres un buen candidato para tener un Cori? ¿Estás listo y preparado para tomar esta decisión? Recuerda que ellos son tu responsabilidad. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas podido aprender un poquito más sobre los Coris. Queremos agradecer a algunos de los miembros de la casita por compartir sus fotos para nuestros videos. Estos son. Susy y su mami Ilianetsis izquierdo. Kuki y su mami Heicha Rodríguez. Elías y Klaus y su mami Wendy Ginés. Copita y Copito y su mami Yosaira Rodríguez. Chocolate y su mami Melba Zamora. Y a Pulgui y su mami Yomari García. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Esto nos ayudará a seguir creciendo. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando en un futuro video. Kui kui kui.